Aprovecho la situación, pa' apoyarte la cosa. Me dijiste que tu novio te molesta, mami, que tampoco. Ella tiene un novio, pa' aquí no le funciona. Me dices dónde y cuándo, tú pones la hora y yo le caigo. Estaba todo tranqui, pero pusieron el recapaki. Ella tiene un novio, pa' aquí no le funciona. Ella tiene un novio, pa' aquí no le funciona. Me dices dónde y cuándo, tú pones la hora y yo le caigo. ¿Pa' que busca eso viviendo? keep to look at ¡Canta! 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 Me presento el elegante activo pa' toda la gente, en cara moto pa' delante, y viene todo siempre a la frente, con respeto y con los códigos de frente, marcamos todo diferente, pa' siempre he volado en la mente, cuando llego to' me mira porque vengo del oeste, fumo me sube la nota y vuelo como un parafrente, cuando vamos con su lado, lupo me empare a los lentes, y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente. Esto es un perreo bella cosa pa' que muevan ese culo, esto es un perreo bella cosa, bella cosa, bella cosa, bella cosa.